Esta es la Maratón de Emprendimiento Negocios en tu Mundo Créame con el apoyo de Seipa Business School, con el apoyo de Confama y el Círculo de Conocimiento de Coordinadora que hacemos los jueves a las 4 de la tarde hora de Colombia. Y vamos a entrar con nuestro siguiente invitado que es Gabriel Jaime Mazo Correa él es el gerente de mercadeo de Café Canelo ellos se dedican a generar experiencias en torno a los cafés especiales del occidente de Antioquia para darle valor a la agricultura de la región e incentivar el consumo, la cultura del café sobre todo de especialidad pagar buenos precios al cafeicultor y apoyar el relevo generacional del sector agrario esto me gusta porque es una empresa que no vende café sino que hay un propósito superior detrás de todo lo que hacen así que Gabriel Jaime, bienvenido a nuestro programa Maratón de Emprendimiento Juan Carlos, muchas gracias por la invitación David, muchas gracias por estar acá muy contento de venir a recibir mucho de lo que ustedes saben y tanto aportan a los emprendedores antioqueños y de Colombia Muchísimas gracias Gabriel Jaime y empecemos porque digamos que el aporte aquí es desde la vida real de ustedes como emprendedores y usted nos dice, ojo pues, que las alianzas son una buena manera de fortalecerme como emprendedor ¿cómo es eso? Es correcto Juan, mira una golondrina no hace verano y por más que uno se la sepa no voy a llegar a ningún lado si no se junta, si no se alinea en propósitos y en quehaceres con entidades, llámese públicas o privadas que me permitan llevar a cabo nuestros proyectos o proyecciones empresariales el caso nuestro, en el occidente antes de que somos una empresa regional o sea, incubada en un municipio muy pequeño que se llama Cañas Gordas Uy, sí, Cañas Gordas, lo conocemos muy lindo, sí Sí, pequeñito ¿de allá es el gobernador, no? Es el actual gobernador, sí señor El gobernador Luis Pérez, sí Habiendo nacido en ese pueblo tan pequeñito con un área de cultivo de 1.5 hectáreas decidimos poner en valor ese café que está en la finca muy cerca al pueblo y llevarlo de pronto a un epicentro más regional ser visibles para la región del occidente de Antioquia por eso vamos a Santa Fe de Antioquia y en Santa Fe de Antioquia que es el epicentro, digamos, regional además de turismo de Antioquia Esa es la capital del occidente Es la capital entonces necesitamos más exposición comunicar desde allí porque teníamos muchas más miradas puestas en aquel municipio y a partir de allí ya comenzamos a crear para responder la pregunta esas alianzas estratégicas Cámara de Comercio, fundamental las instituciones como el SENA yo soy comunicador social de formación y ejercí durante ocho años cuando llego a este emprendimiento más tocado por el tema del turismo de devolverle al pueblo un poco lo que él nos dio habló de mis socios y yo entra el SENA fundamental ¿Cómo dijo el socio? Julián, Julián Cardona Julián Cardona, muy bien el SENA aliado y en este caso para nosotros ha sido el gran impulsor en la parte técnica del café no éramos eruditos en el café y ni lo somos pues vamos camino hacia ello vamos buscando esa perfección que no la vamos a lograr jamás pero buscando la utopía es que logramos avanzar, ¿cierto? Estando con el SENA hubo una gran capacitación en todo el tema de transformación del café, ¿cierto? del árbol a la taza de esa manera nos dimos cuenta que ese valor agregado de poner en valor el café del occidente en este caso era visibilizar el territorio y por esa otra razón que ya me gusta mucho más a mí porque todo el tema marketing territorial y todo este cuento pudimos alinear muchas cosas la academia como el SENA que nos dio esa capacitación en la parte técnica del café cámara de comercio que nos ayuda de la mano hemos estado pues como con ellos y algunas empresas privadas de la región los grandes megaproyectos ustedes saben que están trabajando en el occidente en el antioquo que está trabajando Hidroituango que está trabajando Continental Gold tres grandes megaproyectos que como no van a ser aliados de un emprendimiento como el nuestro entonces bajo esa sombrilla nos metemos aportando conocimiento recibiendo el mismo y creando alianzas estratégicas Bueno, ustedes dicen que uno de los errores que cometieron al principio fue no asesorarse a tiempo por parte de expertos eso me parece muy interesante porque a veces uno como emprendedor cree que se las sabe todas o que es el tío que les resuelve las cosas o hay un buen familia y definitivamente hay expertos en muchos temas hay expertos en comunicaciones otros en mercadeo otros en ventas y es bueno saberse rodear de esas personas Así es Juan y más cuando uno comienza que uno al comienzo es todero, ¿cierto? entonces uno hace de todo pica aquí, atiende va, hace la vueltica allí pero llega un momento en que la empresa demanda unos perfiles o por lo menos que vos seas claro y delegues algunas funciones pues en ese instante lo que siempre quisimos hacer fue buscar a los no lo hicimos por eso por eso pues la aclaración hubo momentos en los cuales necesitando la consultoría uno peca incluso por dinero decir no, es que es una consultoría yo te voy a pagar eso yo no estoy para esas cosas no entendiendo que parte de una consultoría o de la o de la experticia de mucha gente que ha tenido experiencia en tal o cual ámbito se puede generar muchas riquezas no solamente las económicas en el momento sino de proyección de marca proyección de la empresa entonces quizá lo entendimos llevamos dos años no más operando como café canelo tiendas experienciales y cada vez es mucho más frecuente consultar al que tiene el conocimiento antes nosotros lo buscábamos un poco tímidamente o nosotros creíamos resolver todo San Google es muy bueno pero no es todo de oro tampoco y uno no vive de Google entonces ya nos damos digamos el privilegio y cuando hay que sacar dinero lo sacamos para consultar a quienes si lo importante es que yo verifique que cuando está haciendo una inversión con quien la hago para que tenga un retorno o sea porque si yo o sea que yo realmente lo que estoy invirtiendo no sea un gasto sino que eso me regrese de alguna manera si yo no me quiero brincar un tema también que me parece crucial cuando normalmente hablamos de emprendimiento es fácil identificar a la urbe y al área metropolitana como un lugar donde hay una efervescencia de emprendimiento difícil cuando lo llevamos a las regiones porque tenemos un tema topográfico tenemos un tema de infraestructura tenemos un tema de vías y eso hace poco me decía un alcalde del suroeste que la fuga de cerebros de la gente con grandes ideas en el suroeste es debido a que no encuentran oportunidades cuando se llega a una oportunidad como la que ustedes identificaron donde hay un completo vacío de creatividad para poder arraigarse en la zona yo creo que ¿cuáles son los motivos primero que les generan el creer todavía en la región y apostarle a eso y que te encuentras digamos que en tus colegas en la gente para poderles inspirar en esas poblaciones a poder todavía generar unidades de negocio? La visión generalizada que tenemos los habitantes del occidente de Antioquia es que esa llamada esquina de América que siempre se ha llamado si fue un mundo fue mismo alguna vez creo que se va a hacer realidad entonces ya hablamos de grandes megaproyectos que uno ve son tangibles a la vista se ven entonces uno dice ¿cómo no jalonar para acá el desarrollo? esa fuga de cerebros que habla yo viví yo viví en Medellín me vine o sea este fue un cerebro jugado con retorno claro con retorno diciéndole muchachos casi que poniendo la mano en el cerco no nos vamos para allá que es que aquí está el desarrollo y es viendo todo eso ya que se tangiblemente que uno realmente cree como el santo que saber no creer tristemente ha sido así pero creo que el occidente ya es consciente de eso bueno mirando aquella cámara nos va a decir ¿por qué hacen negocios con ustedes? hacen negocios con café canelo significa poner en valor no solamente aspectos económicos de nuestra economía regional sino culturales el rescate de la cafeicultura colombiana está en vilo cada vez son menos los productores por ende tras una taza de café se exponden muchas historias que si ahondamos en el tema cultural del consumo de café vamos a lograr también impactar esa economía es la premisa fundamental con la cual nosotros trabajamos promover la cultura de consumo de café de especialidad tomarnos el café exenso de Colombia de esa manera únicamente trataremos de salvar la cafeicultura colombiana porque ese valor que pongo en la taza no me llega a mí únicamente como emprendedor de la transformación sino al cafeicultor por el tema del fair trade y otros tratados bueno Garelje vaya pensando la pregunta que le va a hacer a David mientras yo leo aquí algunos de los saludos hay uno que es Paula Villa dice hermanos green los mejores o sea tienen buena hinchada aquí fanaticada los hermanos green Fernando Uriel Cardona dice que buen tema por acá también nos saluda Rodrigo Alejandro dice Jean Prim 21 Medellín Rodrigo Alejandro gracias por tu comentario Sergio Andrés Ortiz compartan las redes sociales de los invitados a ver cuáles son las redes sociales yo creo que ahí siempre la estamos poniendo Daniel Sierra que es nuestro productor las va ubicando ahí o sea que si no la alcanzaron a ver simplemente devuelven el video pero aprovechemos que estamos aquí con Gabriel para que diga la red en redes es muy sencillo arroba cafecanelo en Instagram y cafecanelo en Facebook es la cafecanelo triple u cafecanelo.com en construcción próximos días estaremos bueno ¿cuál es la pregunta entonces para David? David mira es una pregunta técnica y muy sencilla que quizás tengan emprendedores como nosotros que tienen tres establecimientos entre municipios siendo en la misma región ejemplo Cañas Gorda Santa Fe Antioquia Apartado tenemos tiendas experienciales manejamos un solo canal en redes sociales hablando de redes ¿cuál consideras vos David que sea la mejor alternativa para comunicar desde la misma plataforma a tres públicos que siendo de la misma región están en lugares diferentes? Yo tengo una experiencia referente a eso muy cercana y es las poblaciones pequeñas tienen que tener una identidad para poder generar una marca de choque esa marca de choque tiene una variable y es cada región tiene unas ciertas características que hacen que podamos de una manera más regional y desde la población generar un lazo de choque me pasaba con unos medios de comunicación locales y es que la virtud de ellos siempre era querer tener como referente los grandes medios de comunicación nacionales para aparecerse y estaban perdiendo completamente su norte porque digamos que siempre y siempre lo comparto con todas las personas con las que trabajo es siempre hay que pensar local o sea hay que actuar local y pensar global entonces desde esa desde esa característica cañas gordas por ejemplo a mi parecer tengo afectos familiares en cañas gordas y conozco muy bien esa región pienso que tiene la como tal antioquina una deuda con esta región y es que ahora que llega el túnel del toyo ahora que comiencen a comenzar que es una región muy interesante donde hay una cuna de emprendimiento pero desde ese emprendimiento no de empresa sino del campesino que en medio de la adversidad construyó unas digamos que una identidad entonces ahí hay que empezar primero que se tiene que potenciar a ese campesino a ese a ese engranaje que hay allí de lo que identifica el verdadero antioqueño con la diferenciación que en Santa Fe de Antioquia tenemos un tema mucho más cultural que nos genera como el turismo digamos que hay una parte pues como más bonita antioquia yo trabajaría desde Cañas Gordas exaltar todos esos valores que como región pueden hacer de ese municipio por donde va a ir la vía de desarrollo más importante de este departamento una población que se vuelva turística porque lo puede ser porque ustedes tienen ahí unas veredas espectaculares donde todavía se pueden generar fincas de café donde visitar lugares donde pueda haber un esparcimiento que tienen una temperatura ideal entonces creo que ahí se puede trabajar mucho Cañas Gordas como marca Cañas Gordas marca Ciudad Santa Fe de Antioquia tiene ya una vida propia Santa Fe de Antioquia tiene un tema ya histórico un tema que se puede trabajar desde digamos que de esa cultura que nos puede traer esa historia que tenemos que ver todavía encajada con el mundo con el español entonces hay un género pues digamos que y espero que te sirva Juan esa experiencia de poder desde los valores locales exaltar un poco nuestras marcas todas las marcas